Mi nombre es Maximiliano Espósito. Tengo 23 años y me crié en Aluspanazo, Virgen del Carmen, donde mi madre me dejó poco después de nacer. Ni a 7 años conocí a Eduardo. Su madre también la había abandonado y... él estaba dispuesto a encontrarla. Sabía su nombre. Blanca Soto Fernández. Porque me da igual lo que digan los demás sobre usted. Es una buena persona. Max está enamorado de otra mujer. Él no se lo ha confesado todavía, pero sé que tarde o temprano lo hará. Y algún me dice que acabarán juntos. Pero ¿y a ti quién te dice que esa chica sienta algo mismo? Si estás preocupado por si voy a decirle a don Emilio que eres un farsante, deja de esforzarte. No voy a hacerlo. Pero no esperes nada más de mí después de lo que has hecho. Creo que me estoy enamorando de otra persona. De la persona equivocada. Alguien me dijo que hay decisiones en la vida que lo cambian todo. Que yo sepa, entre usted y yo no hay ningún tema. Creo que le pongo demasiado nerviosa. Sé perfectamente por qué se comporta como se comporta conmigo. A usted le ahoga los prejuicios. Venía Blanca. ¿Ya se ha ido todo el mundo? Solo quedamos tú y yo.